Habrá muchos DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2, pongan mucha atención, antes de comenzar comenta Curvilínea elocuente y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Y bueno amigos recuerden apoyar dejando su me gusta, suscribiéndose y revisen si tienen activa la campanita Active la campanita porque a veces se desactiva sola, ok? Esto no es broma, la campanita se llega a desactivar Así que fíjate si la tienes activada o si la quieres desactivar también, pues si no te gusta, pues pa' que verdad, pues pa' que Y bueno, quiero decirte que tengo buenas noticias para todas aquellas personas que aman a Dragon Ball Xenoverse 2 como videojuego Y es que se vienen muchos DLC Ya habíamos hablado de que Dragon Ball Xenoverse 3 tardaría en salir Sobre todo porque va a ir enfocado completamente a la nueva generación de consolas PlayStation 5 y Xbox Series Y obviamente PC Sin embargo, el Xenoverse 2 sigue activo, ok? Como dice el Chico Fitness, estamos activo papi Y lo que te puedo decir es que se vienen muchos DLC Primero que nada ya se confirmó que Jiren viene como nuevo DLC Y también lo que es obvio es que tendremos votaciones para los próximos DLC ¿A qué se refiere esto? Mucha gente votó y se interesó por las votaciones Aunque terminó ganando Goku como siempre va a ser un Xenoverse con 777 Goku En sus distintas versiones, ok? Y lo importante de todo esto Es lo que quiero decirles a continuación Hay un montón de material para meterle nuevos personajes A Dragon Ball Xenoverse Recientemente Sé que muchos de ustedes conocen Dragon Ball Heroes, ok? Dragon Ball Heroes hace muy poco tiempo nos presentó Que oficialmente Y esto créanme que es completamente oficial Oficialmente El Super Saiyajin Rose Fase 3 Estará, ok? El Super Saiyajin Rose Fase 3 Ok? Goku Black con el pelo rosa Pero Super Saiyajin fase 3 Ya confirmado Ok? Oficialmente en ese videojuego En Dragon Ball Heroes hay un montón de variantes Que si Goku Zeno Que si Vegeta Zeno Goten Zeno Goten Y Trunks Zeno Si te diste cuenta dije Goten No Goten Pero luego dije Goten Pan Zeno Y realmente hay un montón de personajes Broly Fase 4 Gohan fase 4 Vegeta fase 3 Y si te das cuenta Pues muchos de estos personajes Llevan por nombre Zeno Como Zenovers Es porque forman parte de un Pues universo Alterno Que fácilmente podrían agregar A Dragon Ball Zenovers El problema aquí Es La gente compraría eso Dime tú ¿A ti te gustaría comprar el Goku Zeno Con el traje diferente Y que se convierte en Super Saiyajin Fase 4 Te gustaría tener El Vegeta Zeno Que tiene un traje Totalmente diferente Te gustaría tener Al Trunks Que se convierte en Super Saiyajin Fase 3 O al Trunks Que se convierte en Super Saiyajin Fase Dios Realmente Hay muchos personajes Interesantes En El En el mundo De Dragon Ball Heroes Y ese que te acabo de decir El Trunks Super Saiyajin Fase Dios Sale hasta en el anime O sea se ve impresionante Es muy bonito La verdad es que le gustó Mucho a la gente ¿Te gustaría a ti Ver a Trunks Super Saiyajin Fase Dios En Zenovers? Porque ya está dentro De un juego Esto no es broma Ya tenemos A Trunks Super Saiyajin Fase Dios Dentro del juego El problema De todo esto Es que puede que la gente No lo tome muy bien Puede que la gente Empiece a Enojarse Creo que esa es la palabra Podrían llegar a enojarse Por esta clase de cosas Porque no muchos Son partidarios De ver esta clase De contenidos ¿A qué me refiero? No muchos van a querer Ver a un Goku Fase 4 Con el traje Diferente Diferente Al nuevo Super Saiyajin Fase 4 Que es con el cabello Café No sé si lo han visto Que el cabello Cambia de color Y el aura Un poquito Que es una forma Evolucionada Del Super Saiyajin Fase 4 Eso también podría llegar A Dragon Ball Zenovers La cosa es Meterle a Bandai Namco Y a Dimms Que son los desarrolladores Del juego Esa clase de ideas En la cabeza Metan a Trunks Fase Dios En Xenoverse 2 Hagan esto Hagan aquello ¿Por qué? Porque funcionaría Y la gente lo compraría Sin embargo De que habrá más DLC Habrá Ya sea Si viene un nuevo DLC De Moro Que es la continuación De Broly Si llega un nuevo DLC De Granola Que es la continuación De Moro Si llegan Nuevos DLCs Del manga Si llegan Nuevos DLCs De personajes Que están Ausentes Como el Super Androide 13 O Bojack En su versión Más fuerte ¿Ok? Entonces Esa clase De cosas Son las que Realmente Necesitamos En Dragon Ball Zenovers Que lo hagan Más interesante Con algunos Personajes interesantes Pero igual Pero igual Lo interesante De todo esto Es que Pues no hay Forma De saber Qué clase De DLCs Van a agregar Lo que si hay Forma De saber Es Estando suscrito Al canal Y te voy a avisar Cuando anuncien Oficialmente Un nuevo personaje Lo que te estoy Dando son Como que ideas Pero de que Habrá más DLC Habrá El próximo DLC No sé de qué va a ser Bueno El próximo sí El que sigue Después de este No sé Pero habrá Porque todavía No están listos Para sacar El Zenovers 3 Y el año que viene No va a salir Temprano Si llega a salir Un Zenovers 3 Saldría como hasta Diciembre En dado caso Que lo anunciaran Este año Si lo anuncian En la E3 Puede que incluso Se retrase Hasta el 2023 El Zenovers 3 Entonces dime tú Dímelo ¿Qué crees Que sea esto? ¿A qué crees Que llegue Todo esto De los DLCs De Zenovers? ¿Estás harto? También me gustaría Saber ¿Estás harto De tanto DLC? Hay gente Que ya está harta De tanto DLC Entonces quiero preguntarte ¿Tú estás harto De tanto DLC? Hay muchísimos Ya Y sé que muchos Ya preferirían Un juego nuevo De Dragon Ball Sobre todo Un nuevo Zenovers El verdadero Zenovers 2 ¿Verdad? Que todo el mundo Lo está esperando Porque este no es Realmente el verdadero Zenovers 2 Al menos no para mí Yo jamás voy a aceptar A este Zenovers Como el Zenovers 2 No se lo merece Tanto potencial Y terminar sacando El juego así Con el online Todo malo Y los mismos gráficos Por ahí hubo Fíjense Hubo un tipo Que ¿Cómo se distorsionan Las cosas? Hubo un tipo Que me comentó Hay una Gran diferencia Entre los gráficos De Zenovers 2 De PC Y el ¿Cómo se llama? El Dragon Ball Zenovers 1 De Playstation 3 Si se le llaman Mods Hay una versión De GTA San Andreas Que se ve Mejor que En gráficos Que el Zenovers 2 ¿Por qué? Porque son mods No es oficial Aquí queremos Que hagan las cosas Oficialmente Es que la versión Es que la versión De PC No No es la versión Es eso que ves Esos gráficos Los hizo una persona No los hizo un Un trabajador De Bandai Namco Los hizo una persona Que no trabaja En Bandai Namco Y no cobra por ello Y requiere De una PC potente Aquí lo que buscamos Es que hagan un juego Bien Con buenos gráficos Y que tenga Bueno online Pero bueno Me gustaría saber Si están hartos De los DLC De Xenovers Me gustaría saber Cómo es que están Llevando todos Estos cambios Que está llevando El Xenovers Que realmente No hay cambio El cambio de Xenovers Es que no hay cambio Sigue siendo el mismo juego Con muchos DLC Que solamente agregan Más personajes No ha habido realmente Un Un añadido Grande Para mí el añadido Más grande E importante Que han metido A Xenovers Desde que salió Es la peluquería Que debió haber estado De lanzamiento Que era una ridiculez Que no estaba Ahora Otra cosa que me parece Que es una ridiculez Que no esté Es que las pelucas Las conviertan De una vez Y por todas Ya en Estilos de cabello ¿Por qué siguen Siendo pelucas? ¿Por qué la gente Está obligada A utilizar el cabello De Kefla Del color del cabello De Kefla? ¿Por qué no cambiarlo? Eso haría un montón De opciones De personalización ¿Por qué? ¿Por qué no te dejan Cambiarle el color? También hay un montón De trajes Que no se les pueden Cambiar el color ¿Por qué no? ¿Por qué no permitir Que se les pueda Cambiar el color A todos los trajes? Me retiro No sin antes decirte Ojalá que te cambien El color del traje Ojalá que te vaya bien En el día de hoy Ojalá que el DLC Nuevo de Xenovers Sea bueno de verdad Porque realmente Le tengo ganas A un juego bueno De Dragon Ball Online Está el Kakarot Que es un juego De historia Está el Fighters Que es un juego Totalmente enfocado Al competitivo Está el Legends Que es un juego Totalmente enfocado Al móvil Y los micropagos Y está el Xenovers Que es enfocado En el online Y la creación De personajes Ahora sí Por favor Espero Que lo hagan bien No vayan a sacar Un Xenovers 3 Malo por favor Porque si lo sacan Van a lidiar Muchos años con él Mejor háganlo bien Lo mejor que puedan Tárdense lo que puedan Pero Háganlo bien Y ya de ahí Si quieren sacar Puro DLC Y ya no ser más De Más Xenovers Hasta mil años después Adelante Pero háganlo bien Nos vemos Hasta luego Cuídate y bye Suscríbete